¡Suscríbete al canal! En realidad siempre buscamos conectarnos con el otro, partimos de la base equivocada. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me manejo? El divino de Claudio María Domínguez, que es un ser hermoso, lo va a explicar muy brevemente y nosotros vamos a ir desarrollando un poco el tema. Mateo, te pido el videíto de Claudio, por favor. Chicos, queridos, yo dicen ¿por qué vengo acá al espejo? El ser y el ego, para recordarnos la dualidad. En realidad es porque tengo más luz que viene de ahí del parque. Amores, solo vas a poder comunicarte con el otro en el nivel de profundidad en el que vos estés viviendo. En el nivel de profundidad en el que vos estés vibrando. ¿Crees tener una relación profunda con el otro? Sé profundo. Si sos una persona light, frívola, liviana, chata, chota, ese es tu nivel de comunicación con el otro. Cada uno se comunica desde su nivel de vibración. Una persona que vibra alto se comunica desde lo alto con otros que están en la misma frecuencia. Una persona que vibra bajo se comunica desde lo muy bajo con otros que vibran igualmente bajo. ¿Cuál es tu decisión? Abrazos del alma. Bien, brillante como siempre, gracias Claudito por poder explicar esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las relaciones no dependen del otro, dependen de mí. Un adicto a lo que sea, mucho más si es de la cocaína, del alcohol, tiene una vibración subsuelo, muy baja. Desde ese lugar no podemos conectarnos de algo alto, de algo elevado, del amor, del ser. No, te vas a comunicar con toda la merdolaga, con todo lo malo. Por eso, drogas, prostitución, armas, energías, están muy conectadas, muy concatenadas. Depende cómo vos vibres, es con los seres que te vas a conectar. Si bien no existe el arriba y el abajo, son ilusiones, vamos a fantasear de que sí, que tenemos seres que son más elevados que nosotros. Y tenemos seres menos elevados. El conectarse con el abajo es automático. Comenzamos una discusión. ¿Qué haces, estúpida? A mí me decís estúpida, tarado. Y ahí ya bajamos automáticamente. Subir lo tenemos que hacer escalón por escalón por escalón por escalón por escalón. Tenemos que comenzar a vibrar distinto. Entonces, empecemos desde ahora a vibrar distinto. Y todas nuestras relaciones van a cambiar. ¿Cómo hago yo para vibrar distinto? Es muy simple, mi vida. Enamorate de vos. Nada te va a dañar desde el momento que vos te enamores. Si vos estás enamorado de vos misma, de vos mismo, todas las relaciones con las que te vas a relacionar van a ser amorosas. Por tu vibración, vamos a estar en un mismo plano. Todas las relaciones conflictivas del ego tienen una vibración pésima. ¿Alguno habrá tenido alguna pareja tóxica? ¿Alguno habrá tenido alguna relación de esas que es mejor olvidar? No solamente con las parejas, con familiares, con conocidos, con vecinos que tienen esa vibración tan densa que nos llevan a la locura. Vibremos en forma distinta. ¿Cómo cambio ya así mi vibración? Comprendiendo, enamorándome de mí, poniendo en práctica el amor, sabiendo que soy el ser más maravilloso de todos, todos, todos los universos. Soy yo. Sos vos. Somos nosotros. Para vos, el ser más maravilloso, no tienen que ser tus hijos, tu pareja, tu mascota. Tenés que ser vos. Y tu vida comienza a cambiar maravillosamente, te lo prometo. Entonces, todo es un tema de cómo nos conectamos. Todo es un tema de vibración. Como tenemos AM, FM, tenemos distintas vibraciones. Así nos conectamos los seres humanos, a través de las vibraciones. Vamos a ver lo que es una vibración. ¿Por qué es tan importante? Vamos a recordar lo que es una foto Kirlian. A ver si podemos mostrarla. Aquí se ve. Estos hermosos que ven de esos colores tan maravillosos. No es uno de los planetas que está atrás, aunque podríamos cambiarlo, ¿no? Parece que podría serlo. Ahí estamos bien. Esto es una foto. Es una foto de un dedo. Y la pregunta del millón, ¿dónde está el dedo? ¿Dónde estás vos? ¿Por qué son vibraciones? ¿Por qué es un tema de frecuencias? Vamos a comprender. Una serpiente ve en forma térmica y en su cerebro, acá tenemos un cerebro también para mostrar, en su cerebro se arma la imagen. Un murciélago ve a través del radar o del sonar y en su cerebro también se arma la imagen. Si nosotros nos viéramos como nos ve la cámara Kirlia, nos veríamos como somos energía en movimiento, vibración en movimiento. Eso es todo lo que somos, amor. Si nos viéramos como nos ve la cámara, nos veríamos el cuerpo, nos veríamos, así somos nosotros en energía. ¿Por qué es un tema de vibración? La mano, que es dura, la cortamos, sangra, la golpeamos, duele. Si la vemos al microscopio, lo primero que vamos a ver van a ser los tejidos. Si sigo mirando más adentro, voy a ver las células. Y si sigo mirando al microscopio, voy a ver los átomos. ¿Qué es un átomo? Un 99.99999999% de espacio vacío. ¿Qué es un átomo? Vamos a imaginar que uno de los mundos que tenemos por ahí, que uno de los mundos que estoy intentando tomar con la mano, es el planeta Tierra. Vamos a imaginar en el centro del planeta Tierra, una pelota de fútbol. Todo lo demás, absolutamente la nada. La pelotita de fútbol sería el núcleo del átomo, que es lo único que tiene materia. Por eso lo único que somos, somos energía en movimiento. En materia, toda la humanidad, cabe en un terrón de azúcar en materia. Imagínense qué es lo que somos. Energía en movimiento. Esa energía vibra. ¿Cómo vibra? Con mis pensamientos. Lo más poderoso que tenemos los seres humanos son los pensamientos. Los pensamientos crean. El pensamiento se ha pesado en positrones, como pesamos un kilo de pan. Cualquier cosa, este fondo, este micrófono, estos anteojos, lo que sea, primero estuvo en el pensamiento de alguien y luego se materializa. Ahora, miren qué cosa loca. ¿Saben qué es lo que siempre los atacó? ¿Qué es lo que siempre te atacó en la vida? ¿Qué es lo que siempre te lastimó? ¿Qué es lo que siempre te acosó? ¿Y por qué la pasaste tan mal cuando la pasaste mal? No es por el otro, amor. Es por tus pensamientos. Sos vos misma, sos vos mismo quien crea esos pensamientos. ¿Sos vos quien crea el miedo? Y eso es el ataque que te das a vos misma, a vos mismo. No tenés... Cherry pregunta, ¿cómo escaparse del miedo? Es muy simple. No te tenés que escapar del miedo. Tenés que comprender. Si yo trato el miedo, eso me va a dar más miedo. Para sacar el miedo, tenemos que dejar entrar el amor. El amor es la fuerza que te va a salvar, te lo prometo. El amor es la fuerza más milagrosa que hay. Donde hay amor, no hay adicciones. Donde hay adicciones, no hay amor, mi vida. Entonces, comprender tus pensamientos son tus creaciones. ¿Qué querés crear? Creaciones de merdolaga, creaciones de caca, creaciones de rencor. ¿Qué es el rencor? Tomar veneno y esperar que le haga efecto al otro. Mirá qué locura en la que vivimos. Bueno, cortemos ya, cambiemos ya. Vida consciente te lo permite. Te permite hacer el cambio aquí y ahora. No tenés que esperar, mi vida. No tenés que analizar nada. No tenés que rebuscar en ningún lado. Comprende y lo modificás. Eso es todo. Es muy simple. Te lo prometo. Tenemos que salir de las adicciones. Tenemos que salir del miedo. Tenemos que salir de la locura que nos lleva a ver lo que no somos. Somos seres con alas impresionantes. Que nos permite un vuelo más que las alas que tenemos aquí. Aquí en el logo. Porque estas alas nos limitan. Las nuestras no tienen límites. Abrí tus alas, amor. Dejá de maltratarte. De tener relaciones de caca. De tener adicciones. De sufrir. Terminála una vez. Es aburrido sufrir. Es aburrido que vivas con enojo. Es un ser tan bello. Podés tener una vida tan, tan, tan hermosa y alucinante. Que no tenés la menor idea. Empecemos a descubrir. Vamos a hacer cosas nuevas. El gran Einstein decía. Para que te pase algo distinto, tenés que hacer algo distinto. Te propongo hacer algo distinto. No me tenés que escuchar. Tenés que comprender. Una vez que comprendés, actúas en consecuencia. Estamos en un momento donde las adicciones nos superan. ¿Qué es la tecnología? Mirá qué loco. La tecnología aleja a los más cercanos. Podés estar al lado de alguien y no te hablas. Si estás con el WhatsApp. Si estás por las redes. Si estás publicando. Mientras estás con el otro, estás publicando. No hablas. Entonces, la tecnología aleja a los más cercanos. Y acerca a los más lejanos. Hoy podemos hablar por WhatsApp con alguien de Estados Unidos. Video llamada. Vernos en tiempo real. Nos podemos trasladar a cualquier parte del mundo. Y estar como nos estamos manejando. Sobre todo ahora que lo hemos visto. La educación. Absolutamente todo. Utilicemos todo en nuestro favor. Dejá de lastimarte. No uses la tecnología para escaparte de vos misma. De vos mismo. Usala para acercarte a vos. Vamos a ver un poquito de adicciones, Mateo, querido. Este videito que vamos a ver. Está puesto con música de Pink Floyd. De Wolfe. Por razones que no nos permiten. No podemos pasar la música. Ahora, vamos a imaginarla que estamos escuchando de Wolfe. Mateo, ponenos el video, por favor. Con este consumo estamos permitiendo. Estamos siendo adictos. Nos estamos abrazando y mirando el celular. Desde niños le damos para que se distraigan. Desde muy chiquitos, mi vida, y quedamos prisioneros de eso. Es muy común en la mesa con el celular. Yo cuando hacen eso, no jodas. En la mesa no, mi vida. Es terrible lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Ya no jugamos más. Hoy le contaba a alguno. Sabemos que cuando éramos chicos hacíamos nuestros propios juguetes. Los carritos con rulemanes, entre otras cosas. No vemos el mundo. ¿Por qué no lo vemos? Porque nos escapamos de nosotros mismos. Simple. Dejá de escaparte. Enamorate de vos. Es lo único que te pido. No le des un celular a tu hijo, a tu hija, para que se distraiga. Dale tu amor. Disfrutá con ellos y todas tus relaciones van a cambiar. Pero ¿por qué amor cambia? Porque cambia la relación con vos mismo, con vos misma. Nos vamos a dormir con el celular, nos desportamos con el celular. Ha formado una parte de nuestra vida que no se despega. Y la verdad que no es parte de nuestra vida, amor. Hay gente que con la Play no paran. Conoció un matrimonio que el chico no despegaba de la Play. La mujer y el hijo estaban comiendo. Él seguía con la Play. No tenía dinero para poder comprarle zapatillas a los chicos. Se pagaba la suscripción en Estados Unidos para los juegos de Play. Se compraba los juegos de Play, que creo que están bastante caros. Yo no tengo. Para juegos en los que estás matando a alguien y te evadís. Te evadís. Dejá de evadirte. Empecemos a disfrutar. ¿Tenés una pareja? Disfrutala. ¿No la disfrutás? No la tengas. ¿Tenés una vida? Disfrutala, amor. Porque si no, esa vida no vas a poder tenerla, mi vida. La vida se te va. La vida es un instante. ¿Cómo que la vida es un instante? Sí, amor. Ahí está preguntando Jesse por qué la vida es un instante. Es muy simple, mi vida. Un instante es un lapso de tiempo muy breve. La vida se compone de pequeños instantes, conformando toda una vida desde ese lugar. Nuestro instante. El sol, ya sabemos que va a desaparecer. Ya tenemos la fecha de vencimiento. No la vamos a ver nosotros, por suerte. No se asusten. Pero sí sabemos que en un instante se va a ir. Va a explotar su corona. Se va a expandir por el sistema solar. Va a desaparecer. Nosotros también, amor. Aunque vivamos hasta el sol. Es un instante. ¿Qué querés hacer con tu instante? ¿Querés disfrutarlo? ¿Querés divertirte? ¿Querés enamorarte? Hacelo. ¿Querés padecer, tener relaciones malas, justificar? Dejá de justificar la locura. Dejá de justificar tu adicción. Empeza a vivir. Dejá la adicción, amor mío. Donde hay amor no hay adicciones. ¿Qué pensás de una vida sin amor? ¿Qué pensás de una vida de adicto? Para los adictos hay tres destinos posibles. No del tabaco. Cárcel, hospital o cementerio. Amores, no les queda otra. En forma alternativa, hasta el último. Han pasado por distintos muchos adictos. Y muchos están en camino. De todas formas se te va la vida. No sos vos. No disfrutás la relación que tenés con vos misma, mi vida. Con vos mismo. La vida se te está yendo. ¿Sabés cuánto podés pasar a disfrutarlo? Así. En un instante. Porque la vida es un instante. Y si vos querés cambiar en este instante toda tu vida, podés hacerlo. Forma simple. No son palabras, amor, esto nada más. Son cosas certificadas. Y funcionan. ¿Quién puede cambiar tu vida si no sos vos? Vamos a ver lo que es... Sí, tenemos un poquito de tiempo. Vamos a ver lo que es poder y querer. Es muy importante. Esto les va a garantizar el éxito en la vida. ¿Sabés? Así de sencillo. Cinco minutos que me escuches más, tenés el éxito garantizado en lo que hagas. ¿Cómo? Vieron que poder es querer, como dicen. Es mentira. Vamos a suponer que ustedes quieren estar con Brad Pitt, con Angelina Jolie, con los dos o con quien se les ocurra. No tiene importancia. Yo quiero, quiero, quiero. ¿Sabés dónde están? Estados Unidos. Tenés para el pasaje, conseguiste la plata. Tenés la visa, sacaste la visa. ¿Sabés dónde están ahora? Lo conseguiste. Tenés para quedarte en el hotel hasta que los veas salir y hacer guardia. Conseguiste todo. Te vas a Estados Unidos, hiciste guardia todo. Y cuando vos decís, hola, no te dan cinco de pelota. Vos querés, 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 pero no podés, amor. En la vida única, únicamente vas a tener éxito cuando juntes el querer y el poder. Querer no es poder, mi vida. Como también hiciste cosas porque pudiste y no querías y también te lleva a frustración. Mirá lo que es un femicidio. Yo quiero estar con ella, pero no puedo. Ese querer me lleva a la locura, a matar, a suicidarme, a perder vidas. Es mentira que querer es poder. Únicamente vas a tener éxito cuando juntes el querer y el poder. Ahí te va a funcionar todo. Si te falta uno de los dos, directamente quita el otro y se acabó. Vos querés estar con esa pareja porque yo quiero estar, porque quiero estar, porque quiero estar. ¿Podés? No. Entonces sacamos el querer. Es absolutamente simple. Te lo prometo. ¿Cómo me voy a olvidar de la persona, de la noche a la mañana? No, mi amor. En el momento. No tenés que esperar a la mañana ni que sea de noche. Hacelo ahora, mi amor. Hoy sábado, sana tu vida. Hoy sana tu vida. Querer y poder. No confundamos el poder con el querer. Fíjate siempre en la vida. Por ejemplo, ¿querés dejar de fumar? Dicen que sí, pero en realidad no, mi amor. Entonces no nos mintamos. En este espacio, si ustedes se fijan, lo digo porque es algo que he recibido, de lo cual le agradezco al Senado de la Nación, tiene un tratamiento único para adicciones, único en el mundo. Tiene un beneplácito del Senado de la Nación. Deja alcohol, tabaco, droga, cocaína, pastillas, lo que se les ocurra en el momento sin sufrir, sin medicación, sin internación y con cambio de vida. Yo tengo el poder. Necesito el querer. Si no, no puedo. Hay gente que me dice, Luis, yo te pago. No es un tema de moneda. No puedo si vos no querés. Dios contra tu voluntad no puede. Siempre nos pasan las cosas que queremos, mas no las que deseamos. Todo, todo, todo lo que te está pasando y lo que te pasó en la vida es lo que vos querés que te pase. Yo quiero sufrir, sí. Yo quiero tener una pareja que me maltrate, sí. Yo quiero maltrato, acaso, sí. ¿Y qué hago? Yo quiero que me acaricien, ¿no? Ese es tu deseo. Transformemos el deseo en querer y tu vida cambia. Comprender. Es muy simple y cuando comprendemos los mecanismos en que funcionan las cosas, mi vida. El fumador, ¿se está suicidando? Sí. ¿Qué hago? Hacelo consciente. Disculpa, me tapo el codo por ustedes, ¿eh? Porque los tengo tan dentro mío que los amo. Dejá de fumar. ¿Cómo hago? Pon el querer. Entre el debo y el quiero, tengo la diferencia entre el éxito y el fracaso. Debo dejar la adicción. Debo dejar la droga. Debo hacerlo por mi familia. No, mi amor, no lo vas a dejar nunca. Quiero hacerlo. Nunca por el otro. Hacerlo por vos, sino tampoco te va a funcionar. Habrán escuchado gente que dijo, y a alguno le habrá pasado alguna que está por ahí. Cuando nazca mi hijo, dejo de fumar. Ya van por los tataranietos y todavía siguen fumando. Amores míos, ¿qué es lo que les pido? Que se enamoren de ustedes y que sanen. ¿Cómo lo hago? Simple amor, comprendé. Hoy vamos a ver poder y querer. Si tenés el querer y tenés el poder, vas a llegar al éxito. Si te falta uno de los dos, no tengas ninguno y jamás vas a tener frustración. Sabés que todo es perfecto y todo viene para ayudarte. Yo quiero a esa pareja que no quiere estar conmigo. Qué suerte que no estás con ella. ¿A quién se le ocurre que voy a estar con alguien que no quiera estar conmigo? Ni en pedo. Ni drogado, mi amor. Estate con el ser que te valore, que sos vos. No lo esperes del otro, amor. Enamorate de vos misma, de vos mismo. Empecemos a disfrutar esta vida hermosa que tenés. Si sos adicto, si sos adicta, déjalo, mi vida, simple. Empezá a ver, 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 visión y solución, visión y solución. Visión y solución. Ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. No quieras tener, mi amor, porque nunca vas a ser. No se llega al ser desde esa puerta. Por eso siempre fracasó. Por eso es que el que quiere tener, quiere tener más y más y más. Nunca va a terminar, mi amor. Ni aunque te vayas a un convento con millones de dólares y euros. No te va a alcanzar nunca. Porque siempre querés tener más. ¿Qué es lo que dice el ego? Ah, no. Yo si tengo, me arreglo. No, mi amor. Yo si soy. Y ahí ya triunfaste. En el momento que te manejes desde el ser, vas a triunfar. Porque vas a estar desde el amor. Vas a estar desde ese ser alucinante que sos. ¿Cómo se te ocurre que te estás envenenando la vida y el alma? ¿Cómo se te ocurre fumar? ¿Cómo se te ocurre tener esas relaciones de merdolaga que te está jodiendo la vida? En vez de acostarte y agradecer el ser hermoso que sos, tus pensamientos te carcomen, mi vida. Como decíamos, el cerebro se compone de dos hemisferios, izquierdo y derecho, que funcionan en forma cruzada. En el próximo programa vamos a ver cómo es el funcionamiento del cerebro y cómo podemos sanar a través de la comprensión. Comprender en lo que sea, amor mío, te va a ser libre. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que comprender? Que sos un ser hermoso y maravilloso. Dejá de sufrir por boludeces. Todas las cosas por las que sufras son boludeces. Donde hay amor no hay sufrimiento, donde hay sufrimiento no hay amor. ¿Qué tenemos inculcado? Sin sacrificio no vas a conseguir nada. La verdad que no, mi amor. Sin amor nunca vas a ser feliz. Donde hay amor no hay sacrificio. Sin esfuerzo, que es otra cosa. El sacrificio no. Dicen que el sacrificio es el sacro oficio. La verdad que no, mi amor. Yo te puedo decir cuál es tu misión en la vida y te lo puedo demostrar. Te puedo decir quién te está atacando. Simple. Tu misión en la vida es ser feliz y te lo puedo demostrar. Y quien te atacás sos vos con tus pensamientos. Nadie te está atacando, mi amor. Solamente vos. Y tenés todo lo perfecto. Y si no tenés la pareja esa. Gracias Dios. Gracias universo. Todo lo que no se agradece se pierde, como dice Claudito. Gracias universo. Gracias que no está conmigo. Pero yo quiero que esté conmigo. Quiero tener. Eso no es amor. Eso es locura. Dejá la locura y empezá a sanar. ¿Cómo vas a compartir tu vida con alguien que no quiere estar a tu lado? No, no comprendo. ¿Cómo vas a estar pensando en alguien que no quiere estar con vos? No lo comprendo, amor. Empecemos a sanar. La sanación es inmediata. En el momento en que comprendes, te prometo que cambia absolutamente toda tu vida. Ser, hacer y tener. Junta a querer y poder. Siempre vas a tener éxito aunque hagas eso. En este espacio, por ejemplo, para el tema de adicciones, para cambios de vida, para que puedas sanar, yo tengo el poder para escogir, man. Necesito tu querer, amor. Aunque no vengas a mí. Si tenés tu querer, vas a poder ir a otro lado a sanar. Y si no, nunca vas a sanar. ¿Por qué no querés? Dios, el universo, no puede contra tu voluntad, ni quiere tampoco. El universo es neutro, todo es neutro. Eso lo vamos a ver en el cerebro en el próximo programa seguramente. Entonces, amor, vamos a redondear. Vamos a redondear. Querer y poder. Te falta uno, saca el otro. ¿Quiero yo tener un Boeing 747? La verdad que no. Como no puedo, ni siquiera me lo planteo si quiero. No puedo. Ni siquiera me llega el querer, mi amor. ¿Puedes estar con esta persona? Ya veo que está pegando a más de uno. No. Sacá tu querer. Porque si no te estás dañando, tus propios pensamientos te están condenando y te están dañando. Ay, los amo tanto. Tanto los amo y les agradezco tanto. Quédense que ahora, mi amor, llega un programa de la Fundación Desayuaba, que es muy interesante también. Chicos, chicas, sanemos. Dejemos de joder ya. Hagámoslo ahora. Cuentan conmigo si me necesitan. Y yo cuento con ustedes porque los amo. Porque sé las alas que tienen la capacidad. Es simple. Namasté. Me inclino ante ustedes. Que el amor nos acompañe. Y que todos los seres de todos los mundos seamos eternamente felices y libres. Y desplegando nuestras alas. Nos vemos nuevamente el viernes a las 19 horas. Gracias por existir. Gracias. Gracias. Gracias.